Es más dolor del que podría aguantar cualquier otro hombre. Tus huesos quedarán forrados de Alamantium. Y cuando acabemos contigo podrás aguantar cualquier cosa, incluso a Kree. Extrae mucha roca, jefe. Sominero. Importante para mí. Ni se te ocurra. Mi responsabilidad. Mando yo. La operación fue un éxito, pero no se puede confiar en él. Tenemos su ADN para Arma 11. Eliminadlo. Muy bien. Ni parpadees o estás muerto. ¿Qué pasa, Logan? ¿Me oyes? ¿Quién diablos eres? Soy la doctora Carol Frost. Trabajo para el doctor Cornelius. Creo que puedo ayudarte. ¿Qué me está pasando? Como seguro para evitar que escaparas, Striker hizo que te inyectaran un avión encima. Se acaba de activar y ha anulado tu regeneración y tus sentidos animales. Puedo reparar el daño, pero tendrás que venir al norte, a mi laboratorio. ¿Por qué iba a fiarme? Porque si no lo haces, morirás. Así que eres mi ángel de la guarda, ¿eh? Solo quiero ayudar. ¡Espera! ¡No lo entiendes! Quiero detener las atrocidades que están cometiendo aquí. Y empezaré por ti. ¿Qué hace eso? Desactivará la bioenzima. Bien. Adelante. Ya estás a salvo. Si vas al laboratorio de biomecánica, restauraré tu factor curativo. ¡Eh, Doc! Como esto resulta ser una trampa, iré a por ti. Entonces no tengo de qué preocuparme. No tenemos mucho tiempo. Pon los brazos en esa máquina. Sujeciones activadas. ¡Eh! Calma. Esto reactivará tu factor curativo. ¡Abran! ¡Abran la puerta! Oh no, ya están aquí. He de irme, pero nos veremos en el laboratorio de neuroquímica. Buena suerte, Logan. Fase 1 completa. Fase 2 completa. Fase 3 completa. Proceso terminado. ¡No tenemos a ese cabrón! ¡Cuesta creerlo! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Blanco batido! ¡No, arma X ha muerto! Repito, arma X ha muerto. ¡Eh! ¡Sacadme una foto! ¡Envíame una copia! ¡Mierda! ¡Está vivo! ¡Dejan las armas! ¡Vamos allá! Deprisa, Logan. Los soldados están en camino. Siéntate aquí. Esta máquina reparará tus hipersentidos. ¡Oh, estupendo! He de irme, pero el procedimiento solo llevará unos minutos. Cuando acabe, puede salir por esa puerta. Gracias por ayudarme, Doc. Logan, hay una niña pequeña encerrada en este sector que también necesita ayuda. Llévatela contigo. Vamos, no tengo tiempo para hacer de niñera. Por favor, Logan. Su eliminación está programada. Tienes que ayudarla, Logan. ¡Por favor! Te necesita. ¿Quién eres? Soy Logan. ¿Y tú? Ana. Debes de ser a la que se refería la doctora Frost. La doctora Carol dijo que vendría. Veamos qué puedo hacer, pequeña. Señor Logan. Ana, necesito que cierres los ojos y no los abras hasta que yo diga, ¿de acuerdo? Vale, señor Logan. Es hora de enfrentaros a alguien de vuestro tamaño. Hice lo que dijo, señor Logan. He tenido los ojos cerrados y no he mirado. Bien hecho, niña. Estoy orgulloso de ti. Ahora salgamos de aquí, ¿vale? Puedo ayudar. Vi por donde se iba cuando me trajeron. Eh, ¿qué día? ¿Pero qué? ¿Nos has teletransportado? Nos he movido, si te refieres a eso. ¿Crees poder movernos tras esa puerta? Ahora mismo no. Movernos a los dos me cansa mucho. No hay problema. Quédate aquí. Iré a la sala de control a abrir la puerta. ¿Puedo llegar yo sola muy rápido? Espera, ¿puedo? ¡Cuidado! Tenemos a la niña, coronel Striker. ¡Por favor! ¡Solo seguí a orden! ¡Ya es! ¡Usa demasiado! Vamos, niña. ¡Despierta! ¿Me oyes? ¿Qué es lo que pasa? Es hora de irse. Vale. Probaré. ¡No, alto! Lo siento, señor Logan. Cuesta mucho movernos a los dos. Necesito descansar. Tranquila, niña. Ana, tienes que escapar. Muévete tan lejos de este lugar como puedas, ¿entendido? No puedo irme sin ti. ¡Abrid fuego! ¡Tienes que irte! ¡Vete, Ana! Cuídate, pequeña. Adiós, señor Logan. ¡Gracias!